Este viernes el Consejo de Ministros autoriza el adeudamiento a las autonomías para que puedan pagar a sus proveedores, todas excepto Asturias, cuyo plan está pendiente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según el ministro de Hacienda, las comunidades tienen deudas con más de 29.000 proveedores. La comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña son las que más dinero deben a los proveedores. Además, hoy hemos conocido que la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha crecido un 5% en el primer trimestre del año respecto al cierre de 2011. Alcanza así el nivel más alto de la serie histórica, según los datos del Banco de España. El endeudamiento de las comunidades ha crecido en menor medida, solo un 3,5%. Pero antes, el presidente del gobierno recibe en el Palacio de la Moncloa al vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, para abordar el rescate a la banca española y la crisis de la zona euro. La reunión se produce bajo el malestar en el Ejecutivo por las declaraciones del comisario, en las que aseguraba que la mejor opción para el gobierno es liquidar alguno de los bancos problemáticos que no tengan carácter sistémico. Estas polémicas declaraciones han provocado la petición del PP para que Almunia dimita por la deslealtad a España. Todo ello en un momento de gran tensión para la economía de nuestro país, en el que la prima de riesgo y la rentabilidad del bono español se situaban al cierre de ayer jueves en máximos históricos. Hoy, la prima de riesgo española frena la escalada hasta los 540 puntos, pero el interés sigue rozando el 7%. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido la complicada situación, aunque Aula ha lanzado en nombre del gobierno un mensaje de calma y tranquilidad. No, es por parte de países como España.